Estos encuentros son los que me gustan, partirme la madre como el empeorero, partirme la madre y quedar así con todos ustedes que tienen y pagan un boleto. Esta lucha no es para nosotros, es para todos ustedes. Esto es lucha, esto es lucha, esto es lucha, esto es lucha. Este, te demostré mano a mano quién es el verdadero campeón y rey sin corona, quién es la calificación perfecta y quién es el número uno. Porque semana tras semana te estoy demostrando que yo, el Ray Puma, es mejor que tú. Pero te reconozco como profesional y como cabrón. Así que una vez más pido y exijo una lucha por ese campeonato, cabrón. ¿Qué es romperme la madre con el cabrón que empecé a batallar desde el traya uno? ¿Qué chingón se siente que las nuevas generaciones, que los nuevos luchadores con un chingo de hambre vengan y lo muestran a eso arriba del ring? Y esta lucha, como tú lo dijiste, es para toda esta gente que nos apoya tanto a ti como a mí. Ahora, claro, que ya es momento de aceptar esa lucha por ese campeonato, para eso es exponerlo, cabrón. Yo pido y exijo en este momento que el licenciado que infirmemos este contrato, porque yo ya lo voy a tener un salón de semana tras semana. Así que, licenciado, dejen de proteger a su muchacho, programación, dejen de infrar a ese ídolo de topés como es el terror. Quiero, pido y exijo ese contrato en este preciso momento. ¡No se le hagan, no 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 se le hagan. ¡No se le hagan, no 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 se le hagan. ¿Ves cómo te defienden, cómo te cuidan, que ni siquiera bajan para que firmemos este contrato porque tienen miedo? ¡Máscara, cabrón, máscara! ¿Dónde está ese contrato? Una vez más, ¿dónde está ese contrato? Yo lo quiero ahorita y no me voy a ir hasta que firme ese contrato. La fecha para la exposición del campeonato va a ser en la reinauguración el jueves 3 de marzo. El contrato que se está firmando, el contrato que ha traído el licenciado Marco Antonio Moreno es disputa. Y el próximo jueves 3, cuando se abra la temporada de jueves en la arena de Aucarpan, estará en disputa el campeonato intercontinental de peso ligero. Próximo, próximo jueves 3 de marzo, campeonato intercontinental de peso ligero. ¡Hasta voy contra Tomarín! ¡Hasta voy contra Tomarín!